hola amigos les saluda selenita del si espero que se puedan suscribir a mi canal y le puedan dar like hola diga aquí ella también se llama selenita hola creo que es seleni seleni del si no seleni santa cruz hola diga enséñale tu voz hola dice mi preciosa princesa enséñale tu voz este es mi este es mi muñequito hermoso con este duermo decirle yo no puedo vivir sin mi búho decirle hola hola el motivo de este vídeo porque les quiero mostrar esa les gusta bailar les quiero mostrar como queda mi plancha de colochos y un vídeo y la verdad que me damos la atención porque cuento con una plancha la plancha tiene bastante tiempo entonces no mucho la uso y quiero espero que les sirva el vídeo y si lo hacen igual espero que lo hagan a mi hermana le voy a hacer colochos a mi hermana y les voy a mostrar cómo queda el resultado así que les vuelvo a los vuelvo a invitar a que se suscriban a mi canal le den like compartan y comenten así que los dejo con el vídeo bueno aquí no tengo desarmador pero lo que el objetivo es de quitarle esta cosa por lo que es solo lo de adentro no se preocupen esta cosa no la uso ya tiene bastante tiempo ya esta peladita pero quiero ver si es cierto lo que esta chava hizo y luego me muestro el resultado y 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 no sé mucho mucho el cuchillo pero igual no tenía un desarmador así que pero igual sólo lo usé para los tornillos pero no es tan necesario